Estamos construyendo país, Holcim presenta Versus Tú, nosotros, todos somos constructores de nuestra historia, siempre levantando obras eternas. Holcim, sigamos construyendo país y vamos a dar inicio al Versus de esta noche y como estamos en nueva selección por los partidos amistosos que se vienen, pues ese va a ser el tema principal. Nelson, Camila, hablemos de selección, ¿les parece bien? Vamos a hablar de los dos partidos amistosos que se le viene a la selección, tanto contra Ecuador mañana y contra Chile el próximo sábado. La convocatoria, de eso y más, vamos a platicar. Y la primera pregunta que les hago, compañeros, ¿a qué está obligada nuestra selección en estos dos partidos amistosos? Creo que más allá de estar obligada a ganar, porque hay que respetar las distancias, está obligada a mejorar los errores, a convertir esas falencias en oportunidades de crecimiento y no te estoy pidiendo que ya estén solventadas al 100%, sino que las vayan ajustando poco a poco. Eso le venimos pidiendo desde hace mucho. Ya es momento de una evolución. Ya dimos un tiempo para amistosos y que realmente decíamos, los mismos errores hay que irlos corrigiendo poco a poco. Bueno, ya pasaron varios amistosos, ya pasaron varios partidos de competencia y creo que es momento para evolucionar. Yo creo que a eso está obligada la selección, a evolucionar, más allá de haber caras nuevas que nos puedan servir en un futuro. Claro, recordemos que hay muchos de los jugadores principales que se quedan porque están cumpliendo compromiso con su equipo por la fase de cuartos de final, hablando de jugadores como de la Alianza, por ejemplo. ¿Quiénes de los jugadores convocados de estas nuevas caras que tú decís, Nelson, son los que les parece más interesante? ¿Y quiénes son los obligados a hacer la diferencia en estos partidos? Fíjate que yo quiero ver a Nelson Flores, el lateral por izquierda, porque va a tener la oportunidad, yo creo que va a ser titular, porque solo lleva dos laterales, si nos damos cuenta en la nómina, solo está Nelson Flores y Braguentamacas, derecho e izquierdo. Nelson Flores es un jugador que en los primeros minutos que jugó con la selección en el último partido, dejó muy buenas sensaciones ante Guatemala. Es un ida y vuelta, yo creo que hay que verlo, 90 minutos, yo creo que lo va a poner 90 minutos y me llama mucho la atención. Y luego de los que están, que tienen que dar un paso al frente, voy a dejar de decir algo inserente porque yo creo que está más que claro que tiene que dar un paso al frente, pero yo sí veo con buenos ojos y ojalá que pegue hoy sí el salto que necesitamos, es Joshua Pérez. Porque regresa una convocatoria después de haberse quedado fuera en la anterior, yo creo que es un llamado a dar ese paso hacia el frente. Más allá de los chicos nuevos, porque de los nuevos, lo que quisiera ver es que hay futuro y que hay potencial de crecimiento en nuestra selección. Pero quiero ver quién aparte de Mario González puede ser un puesto seguro por si acaso Mario se cae, porque ya vimos que se cayó, que se enfermó y lo mal que le pasamos dudando quién iba a estar bajo los tres palos. Entonces quiero saber... El más romero, ¿no? Va a ser... Quién va a ser ese segundo abajo de los tres palos para el profesor. En cuanto a lo que esperan ver de selección, ¿qué es lo que le queda en deuda? Decíamos que es el gol, ¿no? Pero en estos partidos amistosos justamente para eso son, para ir ajustando. Pero ¿qué otras son las zonas que les queda a deber nuestra selecta? El mediocampo, pero más allá de futbolísticamente hablando, los intangibles, yo quiero ver intensidad, porque así nos superó Panamá. Intensidad y así nos han superado varios equipos. Nos vamos a encontrar con un equipo de Gustavo Alfaro que corre. Un equipo ecuatoriano que si bien es cierto solo tiene algunos nombres, como por ejemplo Michael Stray, los demás son nuevos, o por lo menos no son los habituales, pero es un equipo muy físico y es un equipo muy intenso. Entonces yo creo que hay que igualar en eso. Y yo me quiero ir por esa parte precisamente de los intangibles. Yo me quiero ir por la parte de las transiciones. Y creo que va también amarrado con la intensidad, le voy a amarrar la velocidad y las transiciones, porque a veces nos quedamos. Verán, Tamacas es un excelente papel como lateral, pero llega un punto en el partido que claro, por la condición física que decimos que el fútbol salvadoreño no va para los 90, te sube, te ataca, porque es muy vertical, es muy de ir a atacar, pero las transiciones defensivas nos estamos quedando. Entonces ver que haya o un orden, o que la condición física y la velocidad mejoren. Bueno, Nelson, Camila, es hora de ponernos lo azul y blanco, porque mañana juega nuestra selección este partido amistoso internacional frente a Ecuador. Gracias a Holcim por esta sección. Y vamos a cambiar de tema, seguimos hablando de fútbol del nuestro, porque se viene...